Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en eBay y el tema del día de hoy es, bueno, específicamente para las personas que usan el Sniper Method también puede aplicar para personas que usan otros métodos para enlistar en eBay pero, bueno, básicamente es qué cosas podemos hacer al enlistar productos y qué no y qué debemos de evitar. Esto viene a raíz de un comentario que es que escuché de una persona y bueno, básicamente es importante tomar en cuenta lo siguiente cuando vamos a aplicar el Sniper Method, bueno, vamos a buscar productos que se están vendiendo bueno, el Sniper Method yo lo explico en un entrenamiento gratis que está abajo si lo quieren ir a ver y aprender de ello y bueno, el entrenamiento dura una hora y ya con eso vamos a poder aplicar este método para vender en eBay y tener resultados reales y tangibles ahora sí, dejando eso de lado, cuando hacemos el Sniper Method vamos a coger un producto que sabemos que ya se está vendiendo exitosamente en la plataforma vamos a coger el título exactamente como viene porque ya el título, si el producto se está vendiendo quiere decir que el título está bien no lo tenemos que cambiar y vamos a copiar las fotos y la descripción obviamente para que quede lo más parecido posible eso sí, y aquí es donde nos da culpa hacer la aclaración cuando vamos a tomar fotos, digamos, directamente del vendedor de eBay no hay problema, no hay ningún problema en copiar el título en copiar las fotos, en copiar la descripción pero aquí hay unas pequeñas guías que sí necesitan tomar en cuenta y ustedes saber cuándo sí y cuándo no no pueden tomar fotos del vendedor que diga el nombre de la tienda de la persona eso le llaman una marca de agua si tiene una marca de agua está en problemas porque si usan esas fotos ellos las pueden reportar pueden reclamar derechos de autor eso sí, muy importante, eso todavía se puede hacer en eBay eso se ha podido hacer por muchísimo tiempo y hay gente que sabe que les van a robar sus productos porque se están vendiendo ellos han tomado su tiempo para enlistar el producto y se encariñan con el producto y no quieren que nadie los tome ponen la fucking marca de agua entonces si hacen eso, no se preocupen nada más van y cogen la fucking foto de un proveedor como Walmart y bueno, si el producto era de Walmart, ¿verdad? cogen las fotos que están en Walmart y las pegan en su lista y ya se acabó ese problema número dos, no pueden tener... y esto es... bueno, si vamos a copiar la descripción del vendedor así como tal y como está en eBay lo pueden hacer, no hay problema pero si el nombre de la tienda de la persona sale ahí tienen que quitar esa parte si copian la descripción de la página del suplidor como Walmart, como Sears, como Overstock, como Wafer, cualquiera ¿verdad? no solo Amazon, también de Amazon también pero no solo existe Amazon, por favor dejen decir solo Amazon este... y copian la descripción de ahí y la pegan en eBay no pueden tener números telefónicos ni links a páginas externas, ¿ok? porque eso eBay lo va a sancionar y les va a pedir que quiten y remuevan esa lista, ¿ok? entonces es muy importante esas cosas que mencioné el tema de la marca de agua en las fotos busquen fotos del suplidor, en este caso Walmart, Wafer, etcétera y si van a copiar la descripción no del vendedor sino de la página como Sears, Walmart, Kmart nada más quiten los números telefónicos revisen que no estén números telefónicos y que no haya links a otras páginas web ¿y por qué uno usaría la descripción de la página web como Sears, Walmart, Wafer en vez de copiar exactamente la descripción del vendedor? yo siempre cojo la del vendedor pero hay veces que viene como con un template como una forma genérica que el vendedor usa muy estratégicamente porque sabe que hay personas como nosotros que usan el Sniper Method y ponen nombres de tiendas ponen descripciones ponen cosas muy específicas como de su tienda así como intercalado entonces uno no puede... va a tener que borrar muchas cosas y se vuelve un poco tedioso entonces vamos directo a Walmart copiamos la descripción y la pegamos y se acabó el problema pero no podemos poner números telefónicos ni links a otras páginas pero bueno eso sería todo lo que tienen que tomar en cuenta a la hora de usar el Sniper Method déjenme aclarar porque si hay gente con más experiencia en EA va a salir diciendo ¡ay! pero no hablas de los Barrow Codes el código Barrow Codes son como... y eso no lo conozco muy bien porque yo uso el Sniper Method y yo voy a copiar productos que ya se están vendiendo y no tienen problema con Barrow Codes Barrow Codes es como... productos que no se pueden vender en la plataforma productos que no son permitidos que son como medicinas o son como cremas ahí como muy dudosas ¿verdad? chinas ahí que se lo ponen la cara en la cara y le da un químico así se le hace un hueco y queda como un zombie ahora para Halloween pero queda como un zombie real no como un vestido entonces bueno ese tipo de cosas se previenen obviamente y se lava las manos ¿verdad? porque si alguien compra esas cremas y le pasa algo y los demanda bueno puede que ganen puede que pierdan pero bueno entienden se complica la cosa entonces hay temas del Barrow Codes que es muy importante tomar en cuenta yo no conozco sobre esto nunca he tenido un Barrow Codes porque siempre copio de personas productos que ya se están vendiendo y obviamente no han tenido problemas porque si tuvieran un problema con Barrow Codes les llegaría el mensaje entonces yo no domino esa área a profundidad tal vez si vienen preguntas sobre eso o alguien le pasa algo sobre el tema voy a investigar para poder profundizar en eso y ayudarle a todos ustedes pero bueno vamos a llegar hasta aquí con este video y bueno por favor denle like comentan y suscríbanse me ayudan muchísimo y bueno vamos por esos mis suscriptores carajo y bueno y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar hasta luego y bueno y bueno